Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progrivo, soy el fundador de la Academia del Progreso, el fundador de Líderes del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. Hoy vamos a acelerar el proceso de manifestación de nuestra lista de 10 deseos principales con una práctica muy sencilla. Pero antes, utilizaste el poder de la gratitud para manifestar magníficos resultados. Cuando nosotros visualizamos y agradecemos por adelantado, por esos magníficos resultados que vamos a recibir, por esas cosas que vamos a hacer antes de hacerlas, ponemos la ley de la atracción de nuestro lado. Se convierte en nuestra mejor amiga. ¿Qué te parece? De la misma manera que nosotros ponemos la ley de la atracción en nuestra contra cuando visualizamos el peor de los escenarios y cuando hacemos qué? Cuando nos quejamos por esas cosas. Cuando visualizamos el peor de los escenarios y decimos, ay, pero es que no puede ser que esto me vaya a pasar a mí y todavía no me ha pasado. En ese momento ponemos la ley de la atracción en nuestra contra. Para el día de hoy lo que te invito a pensar es una famosa frase que nos dice Jim Rohn, que dice, lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. Todas estas prácticas que hemos estado realizando en los últimos 21 días, 21 días, parecen muy fáciles de hacer, pero como dice Jim Rohn, son tan fáciles de hacer que la mayoría de las personas no las harán. Y si tú eres de esas personas que las está haciendo, déjame felicitarte porque eres parte de un grupo de personas que están comprometidas con su progreso y con su evolución. Y eso definitivamente tienes que reconocerlo. Pero por otro lado, tú te preguntarás, ¿pero por qué las personas entonces no hacen esas cosas que son tan fáciles de hacer, Alfredo? ¿Pero por qué? Te voy a explicar por qué. Realmente a nosotros nos han acostumbrado a que todo tiene que ser una lucha, que todo tiene que ser difícil, tiene que ser complicado, tiene que ser mucho trabajo, porque si no es mucho trabajo, entonces no vale la pena. Entonces no tiene el mismo efecto cuando en realidad no tendría por qué serlo. Cuando en realidad no tiene que ser tan complicado, porque cuando en realidad no tiene que ser tan difícil. Yo soy de los que yo creo que eso que hemos escuchado de que si quieres algo o si algo vale la pena, entonces tienes que luchar para alcanzarlo. No, para mí no funciona de esa manera. Sí, estoy de acuerdo. Vas a tener que trabajar por eso. Vas a tener que tomar acciones congruentes. Vas a tener que ser constante. Y en algunos casos, sí, te vas a sentir cansado en esos días que a lo mejor todo ese esfuerzo, de repente, bueno, te vas a sentir cansado. Pero luchar. Luchar. Tener esa batalla constante y estar en batalla, estar en lucha, eso es lo único que crea es sufrimiento. Desde mi punto de vista, gran parte de ese sufrimiento también lo creamos nosotros. ¿Y cómo lo creamos? Te preguntarás. Lo creamos en cómo nosotros percibimos las cosas. Y la gratitud, para mí, es una de esas cosas que nos permite cambiar esa percepción. Porque a través de la gratitud, nosotros podemos enfocarnos en eso que sí tenemos, más allá que en eso que nos hace falta o en eso que no tenemos. Y a través de la gratitud, nosotros somos capaces de aceptar cuando algo no sale de la manera que nosotros esperamos. Porque algo que yo aprendí es que cuando tú tienes que esforzar, cuando tú tienes que luchar arduamente por algo o por alguien, entonces no es para ti. No es para ti. El universo está tratando de decirte, mira, no, no te vayas por ese camino, no es por ahí. Vienen cosas mejores. En el 2008, cuando yo perdí todo lo que tenía, y lo que yo siempre he dicho, todo lo que no tenía, me costó muchísimo trabajo y sufrimiento poder darme cuenta de ese concepto que estoy compartiendo contigo el día de hoy. De darme cuenta que para yo poder empezar a recuperar mi certeza, tenía que empezar a hacer algo muy importante. Tenía que empezar a confiar. Tenía que empezar a apreciar todo lo que sí tenía. Pero, como le pasa a muchas personas, ¿cómo puedes tú conectarte con ese sentimiento de gratitud? ¿Cómo puedes tú conectarte con ese sentimiento de confianza cuando lo has perdido todo? ¿Cuándo hasta tu matrimonio se fue por el toilet? ¿Cuándo todos tus adorres fueron por el toilet? ¿Cuándo estabas quizás en uno de los peores estados físicos que has estado en toda tu vida? ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacerlo? Y en ese momento, realmente para mí, no existía este libro de la magia, el concepto este de la magia. Pero sí tenía el secreto. El secreto a mí me ayudó muchísimo. Y si recuerdas, yo hice un video y en ese video, yo me conectaba con todas esas cosas que yo quería manifestar. Porque esto de tener una lista de deseos y visualizarlo, tampoco es algo que es un concepto que es nuevo. No. Es un concepto que se ha practicado por muchísimos años y ha estado muy permanente en el desarrollo personal. Y de ahí vienen los tableros de visión, y haz tus listas, y haz tus objetivos todos los años. Es algo que no es nuevo. Y para mí, en ese momento, durante esa crisis del 2008, cuando yo estaba en una de mis peores crisis, crisis, mis deseos eran simples, eran muy sencillos. Yo lo que quería era proveer para mi familia, porque en ese momento, mi familia estaba pasando mucho trabajo. Como te comenté, quizás lo habrás escuchado en uno de mis podcast o algo así, en ese momento, mi familia no tenía ni para comer, ni para alquiler, ni para nada. Lo otro que yo pedía era que la empresa que yo había fundado, en ese momento, que es Jackie Dude, que todavía existe, o hoy en día es Jackie Dude, Latinoamérica, yo quería que esa empresa fuera exitosa. Que esa fuera exitosa. Yo me imaginaba esa empresa como una empresa multinacional, donde íbamos a contratar a muchísimas personas, íbamos a ayudar a muchísimas personas. ¿En qué demás me enfocaba? En que quería liberarme de todas mis deudas, las deudas que tenía. ¿Cuál era mi otro deseo? Recuperar mi salud. Yo tenía aproximadamente 25 kilos más. Yo recuerdo cuando yo me fui a pesar en Canadá, cuando yo estaba poniéndole orden a mi vida, yo pesaba 235 libras, que son como 110 kilos pesada. Y ese era uno de mis deseos, volver a estar en forma. Pero en ese momento, obviamente, yo pensaba que la mejor manera era ganándome la lotería. Que eso era una de las cosas que yo siempre comento, que quizás es uno de los daños que hizo el secreto de muchas personas, que no aclararon la parte de tomar acción. Es que tú buscabas la manera más fácil de conseguir algo. Y era simplemente, y solicitar y agradecer, y solicitar y agradecer. Y no, o sea, siempre va un poquito más allá. Pero, algo que sí, de verdad, me enseñó muchísimo en secreto, fue justamente a no preocuparme por el cómo. Y no dejar que mis inseguridades, y que mis quejas, sobre todo, sabotearan esos sueños. Mis sueños estaban claros. Y en esos tiempos, yo todos los días, veía ese video, donde tenía mis deseos, donde yo veía el cuerpo que iba a obtener, donde yo veía Jacky Du como una empresa multinacional, donde yo veía que estaba proveyendo para mi familia, donde yo veía que estaba recibiendo flujo de dinero, para cubrir mis deudas, donde veía todos mis sueños hechos realidad. Y yo decía, y sentía la gratitud, porque lo hice tan emocional, que yo me conectaba, yo recuerdo que yo cada vez que veía ese video, se me erizaba la piel, se me erizaba la piel. Pero a su vez también, tomaba acciones congruentes, por lograr mis sueños. No me sentaba a esperar. Porque, por ejemplo, en el caso de mi salud, yo recuerdo que yo hice una dieta de puros jugos verdes y de sopas, o sea, yo estudié muy bien como en el procedimiento, y todo lo que tenía que hacer por 10 días, y durante esos 10 días me quité como 5 kilos. Fácil, no fue fácil. Realmente, una dieta líquida por esa cantidad de tiempo, no la puede hacer todo el mundo. Sin embargo, yo lo hice, y ya en ese momento, yo fui capaz de quitarme como 5 de los 25, 30 kilos que tenía de más. Para mi empresa, constantemente estaba buscando en qué cosas podía yo dar servicios profesionales, hasta que me llegó la oportunidad de darle consultoría a alguno de mis viejos clientes. Pero siempre estaba constantemente buscando, buscando, buscando. No me sentaba a esperar a ver si mágicamente me llegaban las cosas. Por eso, hoy a ti, te va a tocar seguir utilizando el poder mágico de la gratitud, para que hagas tus deseos y tus anhelos realidad, y ver cómo esos deseos se te van a materializar ante tus ojos. Por eso así se llama la práctica del día de hoy. Lo que vas a hacer es que vas a tomar tu lista de deseos, vas a tomar tu lista de deseos, y la vas a leer en la mañana. Vas a leer cada frase, y cada uno de esos deseos en la lista, y vas a visualizar durante un minuto, que has recibido ese deseo. Te vas a imaginar, pero bueno, disfrutando esa salud que tanto deseas, o yo, en mi caso, visualizaba ese éxito que tenía mi empresa, o visualizaba ese flujo de dinero que me permitía pagar todas mis deudas. Y recuerda que también puedes utilizar la magia del corazón para que intensifiques ese sentimiento. Durante el resto del día, por lo menos dos veces, vas a hacer la misma práctica. Si tienes tu lista de deseos en tu móvil, agarras tu móvil, o si la tienes en... la sacas de tu bolsillo, haces lo mismo, vas leyendo cada uno de los deseos, y vas a repetir la práctica. ¿Ok? Y si tú quieres, de verdad, acelerar tu proceso de manifestación, ¿por qué detenerse en hacerlo solamente hoy? ¿Por qué no seguir haciendo eso todos los días? Todos los días, vayas leyendo tus deseos, y vayas sintiendo esa gratitud, porque son un hecho, porque los estás recibiendo, y porque estás tomando acciones congruentes, para seguir cada uno de tus sueños, y decir y sentir esa palabra, gracias. ¿Por qué no hacerlo todos los días? Y a medida de que esos sueños se vayan manifestando, los puedas ir tachando de tu lista, e incluyendo nuevos sueños y nuevos anhelos, y ver cómo esos sueños y esos anhelos, se siguen manifestando, ante tus ojos. ¿Qué te parece? Piensa. Así que, para la práctica mágica número 22, estos son los pasos. Recuerda que tienes que contar tus bendiciones, y repetir los pasos del 1 al 3, de la práctica mágica número 1. Vas a hacer una lista de tus 10 bendiciones, vas a escribir, por qué estás agradecido por cada una de esas cosas, vas a releer tu lista, y vas a pensar, y vas a sentir la palabra, gracias, 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 por todo eso que recibiste, en tu lista de 10 bendiciones. ¿Ok? Cuando te levantes en la mañana, vas a tomar tu lista de deseos, principales la que has creado, ¿recuerdas? Ya hemos trabajado con esta lista varias veces. Vas a leer cada frase de ese deseo, así lo tengas en papel o lo tengas en tu móvil, vas a dedicar un minuto para imaginar o visualizar que has recibido tu deseo, que ya es un hecho, que está en tus manos, que lo estás disfrutando, y vas a sentir tanta gratitud como tú puedas. Si puedes, enfócate en la magia del corazón. Vas a llevar en tu bolsillo esa lista de deseos, y al menos dos veces más durante el día, vas a repetir la misma práctica. Vas a sacar tu lista, vas a leerla, vas a sentir mucha gratitud porque todas esas cosas se han hecho realidad. Y recuerda, si quieres seguir manifestando, simplemente repite la práctica los días siguientes, y a medida que se vayan cumpliendo tus sueños, vas agregando sueños nuevos. Hoy, antes de acostarte a dormir, vas a tomar tu piedra mágica, vas a pensar en todas las cosas maravillosas, en todos esos magníficos resultados que obtuviste, vas a pensar en cómo cada uno de esos sueños se han hecho realidad. ¿Ok? Vas a coger una de las mejores cosas que te hayan pasado en el día, y vas a decir, y vas a sentir la palabra gracias. ¿Ok? Dar por sentado, hasta las cosas más sencillas que disfrutamos, es también una manera muy fácil de alejar la abundancia plena de nuestras vidas. Por eso, mañana vamos a honrar hasta el aire mágico que respiramos. ¿Ok? Hoy te deseo que cada uno de tus sueños y cada uno de tus deseos se sigan manifestando y se hagan realidad. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.